Buenos días, rezo del oficio de lectura, correspondiente al miércoles 6 de enero de 2020, segunda semana de navidad. Tomaremos el himno propio del tiempo de navidad, desde la solemnidad de la epifanía. Página 446, antífonas y salmodia, del miércoles de la segunda semana del salterio, versículo lecturas del año 1, con su responsorio y oración, miércoles después de la epifanía, en el propio del tiempo de navidad, páginas 486 a la 490. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina, antífona. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Venid postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Himno. Ayer en leve centella, te vio Moisés sobre el monte. Hoy no basta el horizonte, para contener tu estrella. Los magos preguntan, y ella de un Dios infante responde, que en duras pajas se acuesta, y más se nos manifiesta, cuanto más hondo se esconde. Amén. Salmo treinta y ocho primera parte. Antífona. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Yo me dije, vigilaré mi proceder para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza a mi boca, mientras el impío esté presente. Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza. Pero mi herida empeoró, y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo me requemaba, hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin, y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida. Mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como pura sombra. Por un soplo se afana, a tesora sin saber para quién. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros quemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Salmo 38 Segunda parte Antífona Escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Y ahora, Señor, qué esperanza me queda. Tú eres mi confianza. Líbrame de mis iniquidades. No me hagas la burla de los necios. Enmudezco no abro la boca, porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes, que el ímpetu de tu mano me acaba. Escarmientas al hombre castigando su culpa. Como una polilla roes sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración. Haz caso de mis gritos. No seas sordo a mi llanto. Porque yo soy huésped tuyo. Forastero como todos mis padres. Aplaca tu ira. Dame respiro. Antes de que pase y no exista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 51. Contra la violencia de los calumniadores. Antífona. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Prefieres las palabras corrosivas, lengua embustera. Pues Dios te destruirá para siempre. Te abatirá y te barrerá de tu tienda. Arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los justos y temerán y se reirán de él. Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo. Confío en sus muchas riquezas. Se insolentó en sus crímenes. Pero yo como verde olivo en la casa de Dios, confío en su misericordia por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles. Tu nombre es bueno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. Responsorio El Señor nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Primera lectura Del libro del profeta Isaías Misericordia de Dios hacia el pueblo abandonado Voy a recordar las misericordias del Señor A cantar sus alabanzas Todo lo que Él hizo por nosotros Sus muchos beneficios a la casa de Israel Lo que hizo con su compasión y con su gran misericordia Él dijo Realmente son mi pueblo Hijos que no me traicionarán Él fue su salvador en el peligro No fue un mensajero ni un enviado Él en persona los salvó Con su amor y su clemencia Los rescató Los libró siempre Y los alzó en brazos en los tiempos antiguos Pero ellos se rebelaron E irritaron su santo espíritu Entonces Él se hizo enemigo de ellos Y peleó en su contra Ellos se acordaron de los tiempos antiguos Y de Moisés su siervo ¿Dónde está el que sacó de las aguas Al pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en su pecho Su santo espíritu? ¿El que estuvo a la derecha de Moisés Guiándolo con su brazo glorioso? ¿El que dividió el mar Ante ellos Ganándose renombre perpetuo? ¿El que los hizo andar sin tropiezo Por el fondo del mar Como Los caballos a través de la estepa? El Espíritu del Señor Los llevó al descanso Como seguía a un rebaño Que baja a la llanura Así te ganaste Un renombre glorioso Observa desde el cielo Contempla desde tu morada santa Y gloriosa ¿Dónde está tu celo Y tu fortaleza? ¿Tu entrañable ternura y compasión? No la reprimas Que tú eres nuestro Padre Abraham no sabe de nosotros Israel no nos reconoce Tu Señor Eres nuestro Padre Tu nombre ha sido siempre desde antiguo Redentor nuestro Señor ¿Por qué nos dejas errar fuera de tus caminos Y endureces nuestro corazón Para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos Y a las tribus de tu heredad ¿Por qué un tirano Se apodera de tu pueblo santo Y los enemigos pisotean tu santuario? Hace tiempo Que somos como gente A la que tú ya no gobiernas A la que no se le llama Ya por tu nombre Ojalá Rasgaras el cielo Y bajases Derritiendo los montes Con tu presencia Responsorio Señor Hace tiempo que somos como gente A la que tú ya no gobiernas A la que no se le llama Ya por tu nombre Ojalá rasgaras el cielo Y bajases Esperamos en el derecho Y nada logramos Esperamos la salvación Y sigue lejos de nosotros Ojalá rasgaras el cielo Y bajases Segunda lectura Lectura espiritual De las disertaciones De San Proclo De Constantinopla Obispo La santificación De las aguas Cristo Se ha hecho visible Al mundo Y devolviéndole Su antigua armonía Lo ha llenado De hermosura Y de gozo Ha tomado sobre sí El pecado del mundo Arrojando de él Al enemigo Ha santificado Ha santificado Los manantiales De agua Y ha iluminado Las almas De los hombres Ha acumulado Una serie De maravillas A cual más Admirable Hoy la tierra Y el mar Se han repartido Entre sí La gracia Del Salvador Y todo el mundo Está inundado De alegría El día de hoy Añade nuevas maravillas A la solemnidad Precedente En efecto En la anterior Solemnidad Del nacimiento Del Salvador Se alegraba La tierra Porque llevaba Al Señor En un pesebre Pero en este día De las teofanías También el mar Salta de gozo Y se regocija Alborosadamente Se regocija Porque recibe En pleno Jordán La bendición Santificadora En la solemnidad Precedente Cristo se nos mostraba En la imperfección De la infancia Signo de nuestra Propia imperfección Pero en la festividad Que hoy celebramos Lo vemos llegado Ya a la perfección De su madurez Lo que designa De un modo velado La perfección De aquel Que procede Del que es perfecto Por esencia Antes El que es raíz Se revistió De la púrpura Del cuerpo humano Ahora El que es la fuente Cubre y reviste Por así decirlo Las aguas Del río Hea pues Contemplad Estas nuevas Y estupendas Maravillas El sol De justicia Se baña En el Jordán El fuego El fuego se sumerge En el agua Dios Es santificado Por ministerio De un hombre Hoy toda la creación Prorrumpe En este himno Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito El que viene En todo tiempo Pues no es esta La primera De sus venidas Y De quien se trata Dínoslo claramente Por favor Bienaventurado Salmista El Señor Es Dios Él nos ilumina Y no solo El salmista Sino que también El apóstol Pablo Se hace solidario De su testimonio Cuando dice Dios Ha hecho aparecer A vista De todos Los hombres La gracia Que nos trae La salud Y nos enseña A vivir Con sensatez No dice A vista De algunos Sino De todos Porque todos Judíos Y griegos Obtienen La salvación Por el bautismo Todos Pueden Beneficiarse De sus riquezas Hea pues Considerad Este Admirable Y nuevo Diluvio Superior En todo Al que tuvo Lugar En tiempos De Noé Porque Entonces El agua Del diluvio Destruyó Al género Humano Mas ahora El agua Del bautismo Con la eficacia Que Cristo Le comunica Al ser El bautizado Retorna A los muertos A la vida Entonces Una paloma Llevando En su boca Un ramo De olivo Designaba La fragancia Del olor De Cristo Señor Pero ahora El Espíritu Santo Al venir En forma De paloma Pone De manifiesto Al mismo Señor De la misericordia Hasta aquí De las disertaciones De San Proclo De Constantinopla Obispo Responsorio Hoy se manifestó A nosotros El que es luz De luz Al cual Bautizó Juan En el Jordán Nosotros creemos Firmemente Y proclamamos Que nació De la Virgen María Los cielos Se abrieron Sobre él Y se oyó La voz Del Padre Nosotros creemos Firmemente Y proclamamos Que nació De la Virgen María Oración Señor Dios nuestro Luz radiante De todas Las naciones Concede Una paz Estable A todos Los pueblos De la tierra Y haz Que aquella Luz Resplandeciente Que condujo A los magos Al conocimiento De tu hijo Ilumine También nuestros Corazones Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Unen El Señor damit El Señor de los siglos De todas Gracias.